Ahí arrancó a grabar. Bien, buenas tardes. Vamos a hacer un esfuerzo entre todos porque estoy pasando los slides de un programa que no es totalmente compatible. Tengo un problema en mi computadora de configuración. Así que si algo no leen, me avisan que yo puedo mover qué parte de la diapositiva estoy mostrando. Bueno, hoy lo que vamos a ver es algunas cosas de requerimiento de Kino vimos, pero vamos a verlo con un poquito de más intensidad. Y también vamos a ver algunas pautas de alimentación, sobre todo dirigido al equino deportivo. Bien, los requerimientos de Kino, en este caso, la mayor parte que yo les voy a presentar es del NRC. El último que yo tengo entendido que tenemos es del 2007. Sigue utilizando energía digestible como unidad de requerimiento y también de contenido energético de los alimentos. Esto se debe a que si bien hay mayor cantidad de información ahora, digamos para cuando se editó en el 2007 la actualización, no había tanta abundancia como para reemplazar el sistema de energía digestible. Y para proteína usa el sistema de proteína bruta con el agregado, es decir, es un sistema mixto, llamémosle así, que le agrega a la proteína bruta un requerimiento de licina, que ya vamos a ver que ese aminoácido va a estar en proporción a la proteína bruta. Es decir, que tenemos que tener un cuidado de que ese aminoácido guarde una relación con la proteína bruta, que ya lo vamos a explicar. Por supuesto que, como todas las cosas, hay otros estándares de alimentación, por ejemplo, el francés, se aproxima más a la energía neta. Hay información de energía neta en el sistema francés, pero como es distinta la lógica con que está calculando, no le quise meter mucho, usé algunas cositas del sistema, pero no quise cambiar mucho de la lógica que usa el NRC, porque ustedes ya están habituados a ese razonamiento. Lo que sí hay que recordar, antes de hablar de los requerimientos, como en cualquier especie, pero hay que recordar la anatomía y la fisiología, el tracto de frente final del esquino. Bueno, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, vamos a poner más en centro, ahí creo que se ve bien, ¿no? Sí. Doctor, ahí comenta un alumno, que arriba a la derecha, abajo de la X, hay una flechita hacia arriba, que si presiona ahí, esconde la barra. Y quizás se pueda ver... ¿Arriba? Arriba a la derecha. A ver, ¿en dónde, qué programa, en el... En el PowerPoint. ¿En el PowerPoint? Sí. Esa flechita que apunta hacia arriba, al lado del círculo azul, con el signo de interrogación, es esa. Ajá. Ahí. Pero mejor ahí. Y ahí como que agrandó un poquito, sí, o sea, da más campo de visión. Bien. ¿Y ahí se ve todo el delay? No, abajo se ve un poquito... ¿Y corta en donde dice colon, abajo a la izquierda? Bueno, pero ellos saben el... Sí. Perfecto. Vamos a hacer un comentario de esto. El estómago del equino, en proporción a todo su tracto gastrointestinal, es bastante pequeño. Eso hace que el equino haga comidas discretas, digamos, a lo largo de todo el día. Y en total se calcula que un equino de pastoreo pasa entre 10 y 12 horas pastoreando, masticando. Yo hablo de la actividad masticatoria más que nada, porque lo que es más fácil de medir es. Esa actividad masticatoria es bastante intensa y se toma su tiempo realmente el animal para masticar bien. Bien. Acuérdense que se mastica una sola vez porque no hay rumi acá. Entonces la masticación es más completa que en el rumiante durante la ingestión. El rumiante tiene tiempo después de remasticar. Ahora, cuando en la situación de los equinos deportivos, el animal no está a pastoreo normalmente, generalmente está estabulado y recibe la alimentación que nosotros le proporcionamos. Y normalmente se hacen dos comidas al día cada 12 horas. En algunos casos se puede hacer una tercera comida. Pero básicamente, para orientarnos, vamos a suponer que en los casos que corresponden a la estabulación son dos comidas al día. En realidad, nosotros le suministramos dos veces al día y el equino va comiendo hasta que termina lo que le dimos. El intestino delgado tiene una velocidad de tránsito relativamente rápida, algo más de dos horas. Eso hace que cuando hay un, por ejemplo, pensemos en un equino que está en pastoreo en su dieta natural, donde ha evolucionado durante millones de años. Ese tipo de dieta tiene alta concentración de fibra y la fibra que llega al ciego y colon, este es el ciego y el colon, que es una masa muy importante en el equino, ahí procede la fermentación, que ya vamos a hablar enseguida. Pero al nosotros agregarle alimentos concentrados que tienen, por ejemplo, almidón, si nos pasamos en los contenidos de ese alimento concentrado, siempre hay que pensar lo que pasa durante todo el día y en cada comida, en este caso, pues son dos comidas diarias. Si hay un exceso de almidón, ese exceso de almidón no es totalmente digerido en el intestino delgado como nosotros pensaríamos, pues la actividad de almidón no es tan grande como sería un cerdo, por ejemplo. Y ese almidón que llega al intestino grueso y ciego y colon va a ser fermentada con la misma dinámica prácticamente de lo que vimos en el rumiante, lo que pasa en el rumiante, es decir, son almidones de alta fermentabilidad, pueden producir problemas de cólicos, donde el equino es bastante sensible, pueden producir cuadros de diarrea, etc. Entonces, aunque el equino tiene la capacidad de digerir el almidón, hay que tener cuidado, y hay guías para eso, que ahora vamos a verlo, de no pasarnos la cantidad de almidón por comida. Este problema, lógicamente, no lo tiene el equino de campo. Puede estar del trabajo de campo que está pastoreando, no tiene ese problema. Lo que llega a toda la fibra, por ejemplo, que llega al ciego y colon, es fermentado, como dije recién, con una dinámica muy parecida a lo que ocurre en el rumen, con producción de ácidos grasos volátiles que participan en manera importante en el sustrato energético que absorbe el equino para su metabolismo. Y este sustrato energético basado en ácidos grasos volátiles, por supuesto, es mucho mayor en animales sobre dietas fibrosas solamente. Es decir, un equino en pastoreo va a tener mucha más absorción de ácidos grasos volátiles que un equino que está recibiendo concentrados también en su dieta. ¿Por qué? Porque gran parte del concentrado, si nosotros se lo administramos bien, si no le damos un grano que tenga alta proporción de almidón, ese almidón mayoritariamente va a estar digerido, si no todo, pero la mayor parte, en el intestino delgado y se va a absorber glucosa. Entonces, el tipo de sustrato energético que se absorbe va a depender del sitio de la digestión y del tipo de compuesto que tenga el alimento. Entonces, si el alimento de tipo fibroso prácticamente no va a tener almidón y si es concentrado, si es lo mayor concentrado de cereales, por ejemplo, va a tener la mayor parte de su digestión del almidón acá en el intestino delgado. Y esto ustedes lo pueden apreciar visualmente también, un equino de campo, expansón, tiene dilatados las partes fermentativas, todo el ciego, el colon. En cambio, si ustedes miran un caballo de carrera, por ejemplo, o un caballo de polo, es mucho más esbelto, es decir, tiene mucha menos panza porque hay menos necesidad de la fermentación. Hay fermentación, pero mucho menos, no depende un 100% del alimento fibroso porque recibe un suplemento que contiene almidón. Respecto a la diferencia fundamental que va a tener con los rumiantes, acuérdense que estamos hablando de dos grupos de herbívoros, con respecto a los rumiantes, en cuanto a su metabolismo proteico, va a estar dado porque en el rumiante la proteína microbiana se digiere y se absorbe y forma parte de la proteína metabolizable, mientras que en el equino se va a perder, es decir, toda esa proteína metabolizable que se va, perdón, la proteína microbiana, lo dijo, proteína microbiana, que se va a generar acá en el ciego del colon, va a aparecer en materia fecal. Entonces, allí, por ejemplo, el rol de proteína no, nitrógeno no proteico, perdón, no tiene mucho sentido en el equino y el valor de la proteína microbiana es prácticamente nula para el equino. Se pierde en la materia fecal. Es decir, que la proteína tiene que entrar como si fuera otro monogástrico, digerirse y absorberse en el intestino agrado. Respecto a esta actividad fermentativa que habíamos nombrado, también hay síntesis sobre todo de vitaminas hidrosolubles que sí se absorben. Entonces, de hecho, este repaso abuelo de pájaro estábamos en condiciones de seguir un poquito con el tema de nutrición y alimentación de esta especie. Primero, lo que se hace es calcular la energía digestible de los alimentos, que es lo que ustedes van a ver en las tablas. Se puede en alimentos fibrosos usar, por ejemplo, esta actuación. Se lo muestro o no con la idea nuevamente de que lo memoricen ni nada de eso, sino que sepan que hay ecuaciones que usando determinados componentes del alimento puede predecir con bastante precisión la energía digestible de estos alimentos. por ejemplo, por ejemplo, en alimentos fibrosos, la media caloría de energía digestible por kilo, en este caso vamos a expresar la densidad energética en términos de energía digestible por kilo, con media caloría de energía digestible por kilo, van a necesitar el valor de la fibra insoluble en detergente ácida, que está dos veces, por ejemplo, en esta ecuación, y van a necesitar el porcentaje de proteína bruta. Son valores de análisis de arbutina que ustedes teniendo esos valores tranquilamente pueden predecir el valor energético en estos alimentos fibrosos. Y en los concentrados es más fácil todavía, estas son ecuaciones de este autor, en los concentrados simplemente van a usar estos coeficientes y el valor de fibra insoluble en detergente ácida. Acá como está restando, ustedes notan mejor, acá en la ecuación de arriba, que cuando mayor sea este valor, menor contenido energético va a tener ese alimento. Acá está restando este producto de este coeficiente por el porcentaje de fibra de detergente ácida, le va a ir restando a medida que aumenta esta fibra de detergente ácida. Cosa que es lógico porque si bien hay fermentación en el intestino grueso, no es tan intensiva como en el caso del bovino o de los rumiantes. El rumiante también usa una ecuación parecida a esta para predecir la digestibilidad y por lo tanto la digestibilidad de la energía. hay otras ecuaciones que también usan elementos fíjense no miren los números en sí esto está prediciendo lo mismo la energía digestible porque es la materia seca que necesitan conocer la proteína bruta fibra de detergente ácida extracto estéreo está en la ecuación un poquito más completa extracto estéreo porque en el equino también se usan alimentos con alto valor lipídico y el equino tolera cierto nivel de lípido en su dieta después vamos a ver los niveles y necesitan saber este valor para usar esta ecuación en particular que es lo que quiere decir esto de carbohidratos no estructurales es decir aquellos carbohidratos que no forman parte de la fibra detergente neutra hay que restarle también el extracto etéreo hay que restarle la proteína bruta y hay que restarle la ceniza es decir que esto es muy parecido a lo que nosotros hablábamos cuando hacíamos el método proximal de extracto no nitrogenado en este caso usamos una mezcla del proximal que son extracto etéreo proteína bruta ceniza y usamos un componente de loansus para calcular este numerito de carbohidratos no estructurales esto lo van a ver también en otras especies incluso en el glomiante que hacen uso de esta fracción para algunos cálculos bueno para para mantenimiento vamos a mostrar acá arriba el título requerimiento requerimiento de energía de mantenimiento para mantenimiento el nrc nos presentan tres fórmulas y esa fórmula lo que dicen es simplemente cuando hay poca actividad o el animal es tranquilo como hacíamos el otro día es 30,3 kilocalorías por kilo de peso corporal esto es peso corporal en promedio 33,3 kilocalorías observen bien la unidad kilocalorías por kilo de peso corporal porque estamos calculando por kilo de peso acá no estamos trabajando con peso metabólico es el peso vivo y lo más activo un poco más 36,3 kilocalorías por kilo de peso corporal y en general se usa acá el promedio ustedes no le aclaran nada se usa el promedio también van a ver en la literatura sobre todo en la en la literatura norteamericana que ellos le llaman caballos hard to keep es decir que es difícil mantenerlo y otro que le llaman que es fácil mantenerlo para hablar en catalano y se están refiriendo a esto lo más fácil de mantener y a lo más difícil de mantener porque obviamente están hablando del requerimiento energético en este caso y el valor promedio que es como ejemplo el otro día que sería un animal que hace el trabajo acá todavía no está el requerimiento de trabajo sino está el tipo de temperamento del animal que hace que se mueva más se mueva menos etcétera estamos hablando de mantenimiento en el en el concepto de mantenimiento entra el movimiento que debe hacer el equino para para digamos en el día a día también podemos interpretar esto y no está mal que lo hagamos por ejemplo el mantenimiento de un animal que se mueve poco porque está en un establo o uno que se mueve mayormente tendríamos que usar para pastoreo tendríamos que usar este valor como valor de más actividad de caminatas etcétera lo mismo que habíamos visto con la misma lógica de los requerimientos para el bovino esta tablita la vimos esta la puse para que miren la tabla que está en el en el aula virtual tiene cargado acá casi ya estamos hablando en este ejemplo estamos hablando de un esquino ahora yo voy a tratar de mostrarle un programita que hay de acceso libre para que ustedes vean cómo obtener los requerimientos simplemente trabajando con ese programa esperemos que tengamos éxito con este programa que estoy usando porque no es totalmente compatible acá sí ya estamos hablando ya de me agarraría por día y en ese caso ya estamos hablando de de trabajo de trabajo muscular estamos hablando de ejercicio moderado ejercicio pesado y alto desempeño que sería caballo de polo caballo de carrera por ejemplo ahí sí hay mucha diferencia en los requerimientos pero eso vamos a volver más adelante bueno acá es donde le recuerda que vean esta tabla en aula virtual la hoja de cálculo de energía y eso no le voy a torturar ahora y menos con este problemita de software que estamos teniendo sí quiero que vean cómo varía después no son cosas para memorizar pero son cosas para observar ya expresado el mantenimiento de acuerdo a los kilos que tienen animales recuerda que hace un ratito miramos cuánto kilo calorías por kilo de peso vivo necesitaba y ahora ya decimos del caballo completo un animal de 200 kilos cuántas calorías de energía digestible acá está omitido energía digestible porque en el caballo hablamos de eso de energía digestible pero está mal había que poner energía digestible requiere 6,7 megacalorías de energía digestible por día por decir que ya el requerimiento pasa por día acá el animal entero digamos tiene 400 kilos 13,3 y así sucesivamente el efecto del peso es muy importante digamos siempre en todas las especies el peso vivo del animal independientemente si se convierte a peso metabólico o no es uno de los mayores determinantes y no el mayor determinante del requerimiento de mantenimiento en destino en crecimiento están estas siguientes fórmulas que les voy a decir que toman en cuenta estos son coeficientes simplemente toman para distintas categorías para lactantes para animales hasta un año hasta dentro de un año y uno un año y medio y ya este de 12 años o más cambian las ecuaciones acá para calcular la energía en animales que están en crecimiento acuérdense que todas estas edades todavía están en crecimiento este primer coeficiente no cambia este otro tampoco y trabaja con el peso vivo directamente el peso vivo de todos y acá toman en cuenta lo que nosotros tomamos en cuenta ¿se acuerdan? de bovino ¿cuánto gana por día? entonces acá se pone la ganancia de peso en kilo por día y acá tienen distintos coeficientes acá por ejemplo tienen un coeficiente que es distinto de este distinto de este distinto de este esta diferencia del valor de este coeficiente lo que hace es que intenta corregir por la utilización de la proteína bruta a energía neta a proteína neta perdón y eso habíamos dicho que se cumple en las distintas especies que cuanto más joven es el animal más eficiente es para usar la proteína y en este caso este coeficiente le está diciendo eso acá multiplico por un número 9 mientras que un animal más grande por ejemplo de un año y medio multiplico la ganancia por 18 el doble de este animal es el doble de eficiente que este que está acá esto es cómo se calcula la energía para el crecimiento del animal y si lo queremos ver para crecimiento el movimiento energético para crecimiento ahí vamos a tener las distintas edades que yo les había mostrado con las distintas megacalorías de energía digestible por kilo de ganancia también le puse el slide del sistema francés que como ellos pudieron medir eficiencias con distintos sustratos fíjense que esto tiene una similitud muy grande con lo que nosotros hablamos en el sistema de energía neta de hecho es un sistema de energía neta la eficiencia de utilización de la energía metabolizable a energía neta y en este caso estamos hablando de sustratos recuerden de energía metabolizable a energía neta fíjense que la glucosa por ejemplo se convierte de su valor energético de energía metabolizable a neta en un 85% acuérdense que la glucosa se absorbe en el intestino delgado ácido graso de cadena larga es decir de algún triglicérido que pongamos en la dieta cuando entra el proceso de digestión se separa del glicerol y tenemos un ácido graso de cadena larga paramístico esteánico etc que se usa con el 80% de eficiencia los aminoácidos en cambio se usan con menos eficiencia esto tiene que ver por supuesto con cuando uno usa como energía al aminoácido hay que deaminarlo para que ese eléctrico carbonado tenga otro destino especialmente cuando es producción de energía tiene que deaminarse antes y el 70% es la eficiencia de uso y los ácidos grasos volátiles que se absorben recuerden del sierra y del colon van a ser usados con una eficiencia del 63 al 68% esto también tiene alguna algún parecido a lo que pasa con nutrición humana no me quiero meter en eso porque no es una incumbencia pero siempre van a escuchar hablar que para no ganar tanto peso o el diabético etcétera reemplazar carbohidratos simples por carbohidratos complejos que son de tipo fibra que se van a incrementar el intestino grueso entonces se usan con menor eficiencia y entonces por un lado si es un diabético no le hace nada porque no se absorbe alguna cosa y si queremos bajar de peso tenemos menor eficiencia de uso esto mismo ocurre hoy entonces ocurre y la eficiencia de uso de la energía esto es un valor muy variable por eso yo le puse un rango de energía digestible a energía metabolizable es de entre el 87 y algo más del 90 este más del 90 ocurre en mediciones que hicieron en polis pero en general es de 87 a 90 es decir que la pérdida es mínima en este caso de energía digestible a energía metabolizable ¿y cuáles eran esas pérdidas? ¿acuerdan? ¿en qué consistían esas pérdidas? cuando vamos a energía digestible a metabolizable acá acuérdense que cuando decimos 87 estamos hablando de 13 13% puntos porcentuales de pérdida y en este caso de 10 puntos porcentuales de pérdida que pueden ser un poco menos en el nofón y como le había dicho que se midieron 91 o 92% de eficiencia esto ¿qué era lo que se perdía entre energía digestible y energía metabolizable? ¿esto que me falta para llegar a 100%? suponiendo que esta sea la eficiencia 87% ahí dicen el pérdida por gases sí por gases y por gases y orina por gases y orina pero fíjense que la eficiencia es mayor a lo que decíamos para el bovino es decir que se producen gases obviamente todos los procesos de fermentación hay producción de gases y la pérdida en lugar de ser el 18 es el 13 la pérdida máxima digamos en este caso y puede llegar a perder 8 o 10% nada más en gases y orina ¿se acuerdan que el cerdo era una pérdida nada más que de 4 a 6 puntos no más de eso y esta esta eficiencia cambia acá porque no es lo mismo una dieta alta en energía que una dieta alta en fibra en cuanto a la necesidad de fermentación en el intestino grueso y pérdida de energía por metano ¿no es cierto? ¿se entiende esto perfectamente con los con la base que ustedes tienen? si no me avisan y repasamos bueno acá vamos a hablar un poquito de ya los requerimientos proteicos esto dice simplificado porque están en la ecuación más sencilla de 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 responder fíjense lo que usa es el peso vivo estamos hablando acá para mantenimiento proteínas para mantenimiento le pusimos 500 kilos a todos nuevamente acá están los distintos tipos si quieren llamarle actividad y actividad mantenimiento sin sin que sea el trabajo promedio mínimo y elevado lo lo que cambia este coeficiente con el mínimo es cercano a 1 y elevado a 1 44 y simplemente se multiplica este numerito por el peso vivo cuando multiplican ustedes este número por el peso vivo nos da este número que es el requerimiento esto que está acá tendría a ser el requerimiento de proteína bruta en gramos por día para el mismo equino dependiendo un poquito entre 540 y 720 es la variación de gramos por día de acuerdo a la actividad que tenga insisto sin poner acá todavía el trabajo en sí vamos a llamarle trabajo a todo lo que hace el equino sea asalto carrera propiedad hacienda lo que fuera y acá viene la novedad con respecto al sistema de proteína bruta que habíamos visto en en bovino para carne decimos que hay una relación no sé si se ve ahí que debe guardarse tenemos que tener el 4,3% de lisina en relación a la proteína bruta es decir que para un animal promedio que necesita 630 gramos de proteína bruta nosotros tenemos que garantizar de que llegue al animal estos 27 gramos por día de lisina en el caballo es el aminoácido limitante más importante incluso cuando uno le da concentrado normalmente le da un cereal es bajo en lisina y alto en metronina así que cubriendo la lisina en la dieta típica del caballo sea pastoreo o con concentrados se garantiza que se cubren los requerimientos de los demás aminoácidos esto es un concepto importante que no hay que descuidarse porque recuerden que el equino es un monogástrico por lo tanto debe recibir en la dieta los aminoácidos esenciales como si fuera un cerdo una vez y la forma que nosotros nos aseguramos que esto ocurre es garantizando este 4,3% de lisina en porcentaje de la proteína bruta si ustedes hacen el cálculo van a ver que 27 es el 4,3% de 630 el otro tema que habíamos pasado también algo ya habíamos dicho cuando hablamos de requerimientos para crecimiento en proteína hay una corrección teniendo en cuenta la eficiencia de utilización de la proteína fíjense esta es la eficiencia y esta es la edad animales de menos de 6 meses lo usan con el 50% de eficiencia mientras que animales que tienen un año o más solamente con el 30% de eficiencia así que se cumple lo que decíamos para otras especies que cuanto más joven el animal más eficiente usa la proteína bruta a neta o incluido inclusive la metabolizable a neta también en la yegua lactante por supuesto que también se cumple aquello de que varía de acuerdo al mes de lactancia pero esto es la esto es el requerimiento de lisina acuérdense que están íntimamente relacionados lisina y proteína bruta si ustedes cubren la lisina cubren la proteína bruta y viceversa entonces este cálculo está basado directamente en lisina y acá están los gramos por día que deben recibir en distintos meses de lactancia por supuesto un animal más pesado va a producir más leche y va a requerir más lisina con respecto a la actividad encontré un desglose que por ahí es interesante mirarlo está expresado en kilocalorías de energía digestible por hora y por kilo de peso vivo tengan cuidado en la forma que está expresado es decir kilocalorías de energía digestible por hora por kilo de peso vivo si está en caminata simplemente 05 un trote suave ya vamos 10 veces más a 5 trate rápido 12 un galope 23 y ya una carrera así tipo carrera cuadrera o carreras más largas 39 es decir que este gasto energético de acuerdo a la actividad ya en este caso estamos hablando de trabajo varía ampliamente como es de imaginar si ustedes trotan o corren también van a notar un mayor consumo de oxígeno se van a agitar porque están haciendo una producción de calor mucho mayor va a subir la frecuencia cardíaca y etc se acuerdan que en el equino se usaba también la frecuencia cardíaca para estimar la producción de calor y por lo tanto el gasto energético que está haciendo si ustedes se acuerdan que yo le di el ejemplo del gimnasio ustedes están en una cinta y apoyan ahí en la parte metálica le da la frecuencia cardíaca y le estima las calorías que están gastando supuestamente por hora con una ecuación simplemente es una aproximación pero bueno sigue esta lógica vamos a comparar acá esto ya lo vimos pero lo vamos a volver a presentar vamos a ver la diferencia de un caballo de 500 kilos que está en mantenimiento o que está en trabajo intenso así vamos a ver los dos extremos estos son los requerimientos por día en este caso estamos hablando de energía energía digestible media caloría por día pasamos de 16,7 a 38,5 es decir más del doble acá tiene la diferencia en porcentaje si hablamos de otros nutrientes como por ejemplo la proteína bruta y la lisina que están enganchados los dos todos estos nutrientes están expresados en gramos por día la proteína pasa de 630 a 1.004 por ejemplo y esto tiene que ver también en el trabajo intenso hay mayor masa muscular normalmente y también mayor recambio de esa masa muscular por lo tanto el requerimiento de proteína y la consecuencia de lisina aumenta el calcio también en general estos animales de alta competencia tienen una densidad ósea mayor y ese recambio óseo necesita necesita el aporte del calcio el fósforo lo mismo el sodio es uno de los que más aumenta de los minerales que más aumenta por el sudor el caballo es un animal que transpira mucho a diferencia de otros animales que no transpiran el cloro también que va unido al sodio y el potasio también es importante el aumento del requerimiento del potasio así que tienen los dos extremos para ver cómo esto se mueve bastante acuérdense que tienen la tabla si ustedes quieren por ahí hacer uso de estos conocimientos tienen la tabla en el aula les conviene bajarlo y quedársela para para algún momento que puedan necesitar acá puse el programa pero lo vamos a ver al final porque tengo miedo que si dejo de compartir tengamos problemas con volver a este a este programa que no es 100% compatible vamos a ver algunas recomendaciones de alimentación del equino la fracción fibrosa es muy importante en el equino ustedes vieron las dimensiones del ciego y el colon y la importancia de que eso funcione que tenga un funcionamiento normal y entonces vamos a entrar en un requerimiento en la dieta de la parte fibrosa del alimento en este caso está expresado como fibra cruda y como fibra detergente neutra si hablamos de fibra cruda recomiendan el 20% y si hablamos de fibra detergente neutra que recupera toda la pared celular acuérdense hablamos un 25% ahí está incluido alguna fibra soluble como la la como se llama bueno se me fue la cabeza la pestina está incluida acá pero que fibra soluble nos hace el efecto mecánico para hacer esa darle volumen a y no darle lugar a torsiones y demás que pueden ocurrir en el intestino grueso y ciego del caballo que es muy común que tenga problemas de ese tipo cuando falta fibra en la dieta no es el único motivo porque tiene cólegos cólegos tienen miles de orígenes pero es uno de los que puede producir problemas y acá lo que dice en términos prácticos cuando acá dice forraje este autor lo que quiere decir es alimentos fibrosos nosotros nosotros en forraje usamos el sentido más amplio incluso en el campo hasta se suele hablar en forma distinta y se dice le estoy forrajeando al caballo quiere decir que le está dando un suplemento entonces no confundirse cuando ven acá en esta presentación un forraje lo que quiere decir acá es lo que significa acá es un alimento fibroso es decir un kilo por cien kilos de peso porque es lo mismo el uno por ciento del peso vivo que consume tiene que ser alimento fibroso para evitar problemas digestivos son reglas así generales que se dan en términos más redondeados para que uno se acuerde también la otra forma en que van a leer estas estas guías es la relación de heno a alimento balanceado que en realidad vamos a hablar de alimento concentrado para no para no mezclarlos tanto vamos a decir heno concentrado directamente y en mantenimiento si ustedes usan todo el heno en la relación con heno solamente ustedes cubren los requerimientos acá hay un tema interesante en el equino que a diferencia del bovino si la calidad es decir la digestibilidad o el valor nutritivo principalmente digestibilidad del pasto es baja el equino puede en parte compensar aumentando el consumo eso no lo puede hacer como ustedes saben el bovino el rumiante en general no lo pueden hacer especialmente el bovino no pero el equino si tiene un margen de aumentar el consumo para aumentar el consumo de energía consumo de materia seca para aumentar el consumo de energía si el valor o la digestibilidad o el aporte energético es bajo si se trata de sementar de que están en el periodo de monta en el periodo reproductivo se le da un 30% de concentrado y en las yeguas que están antes los últimos tres meses son también muy importantes como hablábamos en el caso del bovino ¿se acuerdan? la diferencia es que el periodo de gestación de la yegua es mayor pero fíjense que se le agrega noveno y décimo mes un 20% de concentrado es decir 80-20 es eno y concentrado y ya el último mes de gestación 70-30 es decir se aumenta más el concentrado si la yegua está en lactancia el inicio de lactancia como es alto el requerimiento al inicio es 50-50 es decir que 50% de lo que está consumiendo el concentrado y así al final es solamente el 35% esto va en paralelo a los requerimientos energéticos por supuesto y proteicos del animal en cuanto a trabajo si el trabajo es ligero esto ya estamos hablando de animales que no están a mantenimiento esto está a trabajo ya de moderado puede ser algún trote suave trabajo con hacienda etcétera eso es lo que se debería darle pero bueno de moderado e intenso tienen del 35% hasta el 65% de concentrado fíjense que en este los requerimientos por ejemplo un caballo de carrera si no damos suficientes concentrados no lo cubrimos porque tienen un training diario prácticamente más las carreras en sí que son altamente demandantes de energía entonces sería como un corredor de fondo maratonista etcétera que tienen que tener un entrenamiento frecuente y entonces van a comer por ejemplo mucho más pasta es el mismo fenómeno bueno acá cuando el equino tiene altos requerimientos energéticos esto se refiere a los carbohidratos no estructurales ¿se acuerdan? la CNE que son carbohidratos no estructurales bueno ahí hay que tener cuidado con lo siguiente que hay que usar no no más de dos gramos de almidón por kilo de peso vivo por comida si nosotros nos pasamos de ese valor fíjese supónganse que era un animal de 500 kilos para hacer rápida la cuenta dos gramos de almidón cuántos gramos necesitamos en 500 kilos un kilo de almidón ¿no? ¿está bien? todo el grano que usemos más o menos ¿en cuánto? valores de cereales de almidón en cereales van de 50 al 70 y algo por ciento ahí calculan y no pasarse de eso porque si nos pasamos esos valores va a empezar a llegar almidón no digerido al intestino grueso y si hay un un exceso de eso de ese almidón puede producirnos un cuadro de acidez a ese nivel con algunas diarrea e incluso con algún riesgo de cólico y ahí le dicen un máximo consumo de los carbohidratos no estructurales de 0.3 a 0.35 por ciento en una sola comida pero recuerden que carbohidratos no estructurales no es solamente el almidón supónganse que en su ración tengan melaza van a tener carbohidratos no estructurales que van a ser azúcares y así sucesivamente es decir no solamente el almidón pero el almidón en particular porque normalmente lo que usamos como concentrado en la mayoría de las veces son cereales hay lugares que hay menos disponibilidad de cereales y tienen mayor cantidad por ejemplo de melaza entonces tratan de incorporar lo que pueden de melaza para abaratar la relación en ese lugar veamos un ratito este tema de agregado de lípidos se usa también en el esquino el agregado de lípidos o de alimentos que contienen lípidos hay una condición del caballo que hay un problema muscular cuando hay mucho ácido láctico en el músculo que se genera a partir de los carbohidratos entonces se trata de reemplazar prácticamente parte de ese almidón por aceite o lípidos que va a un agregado de 6 a 13% en la dieta en el estrés calórico de los caballos también un caballo deportivo que tiene que competir llevarse a cabo su entrenamiento y competir con un estrés calórico va a tender a consumir menos que otro que esté en ambiente en ambiente de temperatura confortable entonces también se usa entre el 8 y el 10% agregado de lípidos el agregado de lípido es mayor al que podemos poner en el rumiante porque hay una cuestión de lugar de degradación de la fibra ustedes en el rumiante tenían de entrada la degradación de la fibra entonces el lípido que entra se hidroliza y los ácidos grasos matan los microorganismos pero en el caballo ya se habrá producido la absorción antes que llegue al ciego y colon en su paso por el intestino delgado la mayor parte si no todo directamente de esos lípidos agregados ya se habrán absorbido y no van a producir problemas en la fermentación en el en ciego intestino grueso siempre y cuando nosotros respetemos estos valores si le ponemos mucho lípido bueno obviamente vamos a pasar en la capacidad de lipólisis que tiene y de absorción sobre todo más que la lipólisis es saturar la absorción de ácido graso horrible en prueba de esfuerzo también se usa hay algunas competencias que son parecidas a los maratones en humanos digamos que son de larga duración y donde se necesita un metabolismo más sostenido es decir lo primero que se quema son los hidratos de carbono y después recién se empiezan a quemar el ácido acético que es la forma en que se queman las grasas para obtener energía ¿se acuerdan la beta oxidación? bueno ese es el proceso que también ocurre acá y por supuesto cuando nosotros hacemos agregado de lípido estamos aumentando la densidad energética del alimento por lo tanto hay que ajustar muchas veces hay que ajustar el contenido proteico por ejemplo para ese nivel de lípido porque el animal va a comer menos de materia seca pero la energía va a ser la misma a la que intentamos formular pero nos va a comer menos y ahí es donde tenemos que aumentar el porcentaje de proteína y glicina por ejemplo a margen de otros de los minerales y demás que también puede ser necesario agregar tener en cuenta que para una buena una buena performante del equino el heno que tenemos que le estamos dando no debe tener más del 75% de fibra de detergente neutra este 75% se suele superar en heno de gramíneas tropicales por ejemplo es muy común que un heno que está de baja calidad que fue cortado tarde supere el 80% de fibra de detergente neutra entonces también es un concepto importante a tener en cuenta acá está con una especie de resumen de lo que fuimos viendo no debe consumir más del 0,75% del peso vivo desconcentrado por comida por comida acuérdense que no está hablando por día acá abajo dice intervalo óptimo 12 horas vamos a ir a la yegua pero intervalo óptimo 12 horas porque pasadas las 12 horas hay un cierto reflujo de sales miliares y demás hacia el estómago porque el estómago está vacío acuérdense que el animal el gino de condiciones naturales pastorea varias veces por día y muchas horas por día y si nosotros se lo estamos dando dos veces el alimento no pasarnos un intervalo de 12 horas porque ese reflujo favorece la presencia de úlceras en el estómago por ejemplo ahí le dan un ejemplo del caso de una yegua preñada de 500 kilos que no debe consumir más de 3,75 kilos por día de concentrado teniendo esta indicación es muy fácil hacer los cálculos cuánto le pueden dar nosotros para alimentar el equino podemos usar una variedad de alimentos respetando las guías de alimentación pero si uno busca lo mejor la mejor fuente de fibra para el equino es la alfalfa porque aparte de aportarle fibra le aporta proteína bruta acuérdense que un buen heno de alfalfa está en 18 20% de proteína bruta le aporta calcio que es muy interesante el aporte de calcio en el equino porque como el resto de la ración estamos hablando de animales estabulados de deporte generalmente con el resto de las relaciones cereales los cereales son bajo en calcio y alto en fósforo y se nos desbalancea la relación calcio fósforo y entramos en una deficiencia secundaria de calcio que no corregimos y hay una movilización de las sales de calcio y fósforo del hueso hay una movilización y aparece una condición que se llama mandíbula de goma por ejemplo que son animales donde están descalcificados y están sujetos a lesiones etc. entonces el aporte de alfalfa no solo es una fibra de buena calidad que cumple con los requisitos de la fibra que tiene que consumir el equino por eso es que se vende tanto heno de alfalfa en distintas formas en distinto en forma de heno en forma de cubo etc. para la alimentación del equino incluso nuestro país exporta alfalfa en forma de cubo y de harina es decir el heno se mueve y eso se hace se comprime y se hacen unos cubos que es más fácil para transporte y eso se exporta y también pele de alfalfa pero la alfalfa en rama que tal cual sale del fardo por ejemplo o del rollo se usa perfectamente no hay problema entonces recuerden que además de la proteína la fibra de la proteína hay un buen aporte de calcio por ser una leguminosa como concentrado energético si ustedes le preguntan a cualquiera que críe el quino que tiene que hacer una suplementación energética va a preferir la avena entera el grano entero de avena ¿se acuerdan que era un grano vestido que tiene es alto en fibra y no tan alto en almidón tiene solamente el 50% de almidón el maíz por ejemplo tiene 72 75% puede tener de almidón y como concentrado proteico de preferencia también la harina de soja es alto en proteína y también alto en lisina que era la cuestión que nosotros tenemos que poner en cuenta en los requerimientos proteicos del equino y si agregamos lípidos o algún alimento que contenga lípidos no deben estar ráncios esto es muy frecuente que ocurra ustedes saben que en subtrópicos y trópicos se produce mucho arroz por ejemplo entonces hay punto con el firma cálido hay mucho subproducto del arroz que es el pulido del arroz el semitino el afrecho de arroz tiene distintos nombres pero los de mejor calidad suelen ser altos en lípidos tienen 12 14 y hasta más por ciento de lípidos pero esos lípidos son la mayoría insaturados es decir que muy sujetos a la oxidación y la rancidez se forman otros compuestos que consumen también el poder antioxidante que tienen los tejidos del animal entonces hay que tener cuidado que no estén rancios es decir que sean alimentos nuevos no que estén almacenados mucho tiempo sobre todo si hay mucha presencia de ácidos grasos insaturados y bueno acá tienen algunos ejemplos que no es lo mismo más de lo mismo que estuvimos diciendo yo esto lo voy a pasar para hablar un poquito de esta tabla que es propiamente del equino en entrenamiento acá tienen los distintos tipos de trabajo descanso ejercicio liviano ejercicio moderado ejercicio intenso y tienen resumido acá algunas cosas interesantes voy a subir un poquito para que vean la mayor parte del cuadro creo que ahí se ve todo acá tienen los requerimientos de energía digestible lo interesante de esto que está por cada 100 kilos de peso entonces uno multiplica por el el valor que corresponde para llegar al peso vivo del animal esto es una cosa también simplificada e interesante acá está la densidad energética expresado en media caloría de energía digestible de cualquier alimento el consumo esperable en esa en ese tipo de animal o el recomendado en este caso uno puede esperar más consumo pero no queremos que cuando el animal esté descansando engorde entonces se controla se le da un poco menos de lo que al animal le gustaría comer y la relación de forragia a grano ahí tienen en este caso de heno a grano no sé yo en mi cabeza tengo forragia otra cosa por eso la aclaro heno grano el 100% puede ser heno y este puede ser el nivel de proteína cruda o bruta en el alimento y así sucesivamente ustedes van a ver que con el ejercicio va aumentando miremos la dieta acá la densidad energética de la dieta y va aumentando el consumo también aumenta un poco el consumo va a llegar a un máximo del 3% por peso vivo o lo mismo decir por el sentido de peso para llegar a estas densidades nosotros tenemos que agregar grano es muy difícil que llegue sin esos agregados fíjense que entre el 70 y el 60 vamos a leer mejor el 60 al 70% deberían ser grano en este animal que está en un ejercicio intenso que está en entrenamiento miti miti acá en el ejercicio moderado etc esto es por ahí una buena guía que también por ahí les conviene poner a mano por supuesto que si uno se dedica a alimentación del equino hay mil secretitos que van a andar dando vuelta y que si no están en ese ambiente no se van a enterar es así la idiosincrasia del tema del caballo deportivo esto es consumo de agua la necesidad es le diría mínima de agua esto asume el factor estado fisiológico y el trabajo pero acá hay que agregar en clima cálido un margen un margen más lo más importante en el caso de agua es que siempre esté ad libitum agua fresca de buena calidad el equino tampoco es muy tolerante a alta salinidad está dentro de los que no son tolerantes a alta salinidad un poco está bien hasta 3 gramos por ahí por litro pero más ya empieza a haber problemas sobre todo si está en entrenamiento y esto lo que les sirve a ustedes es para calcular la aguada o el abastecimiento de agua más que nada esto como ustedes saben el consumo de agua es altamente variable no solo con estos factores que están acá sino también con la temperatura y ahí terminó voy a intentar no se desconecten mientras yo trato de compartir vamos a tomar unos 3-4 minutos a ver si logro no se desconecten no se desconecten no se desconecten ustedes me dirán si toda la pantalla me había dicho no si no se desconecten 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 Gracias. No sé si se ve algo. Se ven unos íconos. Voy a dejar de compartir a ver si logro. Voy a probar con una ventana. Voy a probar con una ventana. ¿No se ve nada? Sí, ahí se ve. ¿Qué se ve? Es como una hoja de cálculo o algo así. ¿Ves arriba? ¿The National Academies? ¿Ahí? Sí, sí. Bueno, vamos a ver si se puede ver. Este es un programita que está libre. Mire, si usted, después le podemos pasar el link. Ajá. Bueno, el único tema es que está en inglés, no hay otro. Voy a ver alguno en castellano porque yo no lo encontré. Está la especificación del animal, qué le vamos a dar. Y bueno, ahí podemos ver alguna aporte de nutrientes. Bueno, lo interesante que tiene esto es que acá abajo, inmediatamente, acá estamos en el menú de descripción del animal. Acá abajo, inmediatamente, están los requerimientos de los principales nutrientes. Energía digestible, proteína bruta, lisina, calcio, fósforo, etc. Y están los requerimientos y lo que le aporta si le damos algún alimento, le cargamos algún alimento en la dieta. Pero lo que me interesa en este momento es que ustedes vean, cuando le cambiamos la especificación del animal, cómo cambian, no sé si se ven estas filas que están enrosaditos acá abajo. ¿Se ve esta parte que estoy moviendo el cursor? Sí, se ve. Bueno, tengo cómo aumentar el tamaño acá, por lo menos no sé. Si yo acá le pongo adulto en mantenimiento, y elijo el promedio, es decir, ni alto ni bajo en su actividad de mantenimiento, acá tienen los requerimientos de energía digestible, proteína, por ejemplo. Focalicemos en energía digestible para que ustedes, en el caso de que les interese el programa y lo bajen, sepan las posibilidades que tienen. Vamos a suponer que pasamos a un animal en crecimiento. O ahí en ese adulto mantenimiento vamos a cambiarle a alto. Fíjense que está en 16.65 y ahora pasa a 18.15. Inmediatamente cambia acá los requerimientos. Si vamos a en crecimiento, lo que tenemos que ingresar acá son los kilos del animal maduro, ya adulto. Si nosotros ingresamos 500 kilos, nos va a estimar en una curva de crecimiento del equino, que ese animal, a la edad que le pongamos, que están acá las edades, por ejemplo, supongamos que le pongamos que tiene nueve meses de edad, el programa estima que ese animal va a tener 275 kilos. Acá está una celda protegida, que no nos deja tocarla, que mediante la curva de crecimiento, teniendo en cuenta el peso adulto, y de acuerdo a la edad, ubica al animal en un punto de esa curva, y estima los kilos de peso vivo que tienen. Y también estima la ganancia que tiene que tener para seguir esa curva de crecimiento. En ese caso, un equino de adulto va a tener 500 kilos, pero que hoy tiene 275 kilos, y tiene nueve meses de edad, lo que le dice es que tiene que ganar 570 gramos, en este caso. Y acá está el requerimiento. Si yo este le cambio, esto es, en este caso, le leo por si no se ve, 17,68. Supongamos que, yo acá le pongo que es un equino de 400 kilos. Y acá me va a cambiar de que ese animal en realidad, a los nueve meses de edad, va a tener 200, 220 kilos, ¿no? No los 275. Y va a necesitar una ganancia de solamente 460 gramos. Entonces, el requerimiento me baja a 14,14, 14 megacalorías por día. El siguiente es ya el requerimiento total, teniendo en cuenta el mantenimiento, más la ganancia. Acá en este menú desplegable, van a tener las edades en meses, hasta ya 26 meses, que el máximo ella lo considera adulto. Después también pueden elegir preñado, el maestro preñado, y una yegua. Pueden cambiar el peso adulto, perdón, y pueden cambiar la edad de digestación. Podemos decir que está en el octavo mes, y ahí el requerimiento va a ser de 14,79, el requerimiento energético. Por supuesto, todos los requerimientos cambian, pero estamos focalizando en uno para ver cómo funciona, simplemente. Supongamos que acá, decimos que esto no es una yegua de 500 kilos, y entonces ahí me va a pasar ya a 18, en vez de 16, media caloría por día. Si le aumento al último mes de digestación, ya me pasa a 21, en vez de, en lugar de 18. 21 media calorías. Lo mismo si está en lactancia, me va a preguntar, aparte del peso vivo, me va a preguntar en qué mes de lactancia está. Ahí está en el primer mes, si ponemos ya hacia el final de la lactancia, va a bajar de 31, va a bajar a 27. También se puede elegir acá que es un animal que es de trabajo, o de training. Y acá le va a dar la carga de trabajo, si es liviano, moderado, moderado, alto o intenso. Entonces, supongamos que este animal, vamos a ponerle acá, vamos a dejarle los kilos, si está en trabajo liviano, van a necesitar 19,98, es decir, prácticamente 20 media calorías de energía digestible. y dijémonos que requiere, vamos a fijarnos acá, sodio 13 gramos por día. Lo llevamos al mismo animal a un trabajo intenso, pasa de 19 a 20 casi, a 34 y medio. y el sodio pasó a 41. ¿Cuánto era antes? Era 18, ¿sí? y ahora pasó a 41 gramos por día. Así que, con todos esos jueguitos ustedes pueden calcular los requerimientos. Y después, lo que pueden hacer es, acá, en lo que le da la dieta, le da alimentos inventados, ustedes se tienen que inventar o cargar el alimento que les interesa. Por ejemplo, pueden cargar alfalfa, pueden cargar, vamos, en este animal número 3, por ejemplo, vamos a suponer que sea maíz, vamos a suponer 3,5 aproximadamente energía digestible y vamos a bajarle la proteína a 7 o 8%. El alfalfa le vamos a dar de mejor calidad, le vamos a dar de 18% al alfalfa y ahí ustedes si se fijan, van a ver ¿qué pasó? acá no me tomó la... Ah, claro, está en cero. Yo acá, supónganse, ah, antes que eso, acá le dice el consumo en función del porciento de peso vivo que elijamos de consumo. Acá estima 11,25 kilos de consumo de materia seca y acá le da en la densidad energética le da el porcentaje de proteína, etcétera, que necesita. Esto suele ser muy útil también expresado porcentaje de la dieta o en densidad energética. además del requerimiento neto que tiene acá arriba. Supongamos que a la alfalfa le damos de esos 11 le vamos a dar no sé, 8 kilos y del maíz que le inventamos acá le vamos a dar 3 kilos. Inmediatamente acá aparece el aporte de la dieta pero sigue en déficit energético aunque de proteína bruta está bien, está en exceso. Entonces, lo que uno hace es revisar primero si el consumo está bien. Entonces, para eso vamos al animal y este está seteado a 2,25 pero nosotros estamos diciendo que es un animal de trabajo intenso y habíamos visto que el consumo era más cercano al 3%, digamos ponerlo en 3%, es un esquino de trabajo intenso y ahí miramos de nuevo y nos dice que es 15 kilos lo que tiene que comer y ahí nos va a dar lugar a que nosotros pongamos completemos estos déficits. Acuérdense que podríamos darle más concentrado que heno a este tipo de animales. Entonces, podríamos ir a la alfalfa y decir, bueno, vamos a darle 5 kilos de alfalfa y estoy exagerando, estoy haciendo cualquier cosa para que hay que hacer más de 2 alimentos y vamos a dar 10 kilos de este concentrado por día, ¿no? Y ahí tienen ustedes un exceso, ahí tienen un requerimiento de 34, un aporte de 41. Tienen un exceso, es decir, que yo puedo bajar esto si bien todavía me deja más consumo, pero tengo que bajar, esto está en exceso, lo bajo a 8, supónganse, y ahí va a tener muy cerquita el requerimiento energético cubierto, es decir, muy poquito exceso lo cubrimos ese requerimiento. Esto de paso les digo que esto es otro método de balanceo de dietas que no hablamos nosotros, pero se llama de prueba y error. Ustedes que acá le vamos corrigiendo a ojo de alguna manera como se dice a ojo y es de prueba y error. Esto se puede hacer conociendo un poco del consumo que puede tener el tipo de de estado fisiológico que sabe lo más posible del animal y mucho también de los ingredientes. Yo acá le puse le dije maíz a ese animal que hay como alimento 3 en realidad tendría que mirar una tabla y cargarle lo de avena tratar de poner el máximo de avena completar con el maíz si me falta energía ese tipo de cosas pero siempre por prueba y error no trabaja con la programación lineal ni con algún algoritmo simplemente tiene predicho todos los requerimientos que se calculan con los datos que le damos al animal y con los datos del valor nutritivo de los alimentos y la cantidad que le damos calcula lo que ustedes hacen a mano que calculan el aporte dietario acá dicen bueno el aporte dietario es de 24,81 media caloría de energía digestible por día y simplemente hace la resta para ver si el signo es negativo o le falta y si el signo es positivo o no tiene signo como acá es que le sobra y uno va aproximando por supuesto que con esos alimentos no va a aproximar el requerimiento por ejemplo de algún mineral acá sodio que dice que le falta 35 gramos solamente de los 41 que necesita le aportamos 6 entonces vamos a tener que poner cloruro de sodio algún alimento acá que tenemos que llamar sal y decimos bueno cloruro de sodio que se yo le ponemos 1% de la dieta y vemos si cubre los requerimientos y así sucesivamente hasta que vayamos cubriendo estos nutrientes más importantes y a esto se le agrega una premezcla de oligoelementos o microelementos y vitaminas ella viene para usar en cierta proporción generalmente al 2 entre 1,5 y 2,5% de la de la materia seca se usa esa premezcla ella viene formulada para distintos momentos del ciclo productivo del animal va a venir una premezcla de microelementos o minerales en general y vitaminas para una yegua en lactancia va a venir de otro tipo para un animal en ejercicio etc así que son herramientas que uno va usando y estas cosas que por ahí hay en internet y son gratis sirven para entrenarse un poco y ir entendiendo la la dinámica de la formulación ustedes lo pueden hacer con cualquier especie que el ejercicio es válido igual esto es se llama Nutrient Requirement en los horses a ver qué más dice acá Working Document es un archivo htm y que le permite movilidad en esa hoja de cálculo esto no es más que una hoja de cálculo por supuesto que acá tienen las ecuaciones en esta parte del animal para calcular requerimientos pero las ecuaciones correspondientes que fuimos viendo así abuelo de pájaro en la clase bueno esto es lo que yo tenía para mostrarle del equino no sé si hay preguntas tratamos de contestar de todo el teórico y de esta parte también se entendió nada o se entendió todo hasta ahora no hay preguntas bueno haremos un corte qué hora querés comenzar ponemos la hora que de comenzar con la parte práctica 16.45 arrancamos como te pareja sí bueno así voy a hacer un intento de ver qué pasa con mi máquina vale o tal si yo me quedo fuera del sistema puedo llegar a entrar con el celular ok ok para mirar para mirar por ahí sí si no